Saludos, hoy martes estas son las noticias. Llegan a Yucatán 104.5 millones de dólares en revesas, lo que representa un incremento de 5.9%. Además, proponen tregua a la guerra. El grupo islamista Hamas incluye un alto al fuego en la Franca de Gaza para la liberación de los rehenes en manos del movimiento palestino. También, dice, es de sabios cambiar de opinión. Así lo comenta el presidente López Obrador al hablar sobre la militarización y su promesa incumplida de regresar al ejército a los cuarteles. Damas y caballeros, buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Les saludo en este martes de aprendizaje. Hoy el calendario nos marca que estamos a martes 7 de mayo. Transitamos en el día 128. Faltan 248 días para cerrar este año 2024. Hoy te deseo que tengamos un martes de objetivos claros. Vámonos de lleno a la información metrológica. Autoridades del Servicio Metrológico Nacional advierten esta mañana que desde hoy martes hasta este próximo viernes seguirá la influencia de un extenso anticiclón en niveles medios de la tropósfera, lo que se ubicará sobre el centro de México, provocando un calor histórico y sofocante todavía hasta el día de hoy y sobre todo hoy con mayor énfasis. Debido a la presencia de este fenómeno, no tendremos lluvias en la región y la presencia de nubes será escasa. Así que el cielo despejado y el sol totalmente radiante. En consecuencia, las temperaturas máximas serán de 40 a 45 grados en el occidente de la península de Yucatán y de hasta 46 grados en gran parte de Tabasco, sin descartar que durante este periodo se iguale o supere algún valor récord. Además de que los vientos predominantes serán del sureste de 15 a 25 kilómetros por hora con ráfagas mayores a los 40 kilómetros por hora en la costa yucateca. De hecho, quiero comentarle que también trascendió que hay una posibilidad de que se acerque un frente frío que se aproxime a la parte central del Golfo de México para los primeros días de la próxima semana. Esto estaría de alguna forma favoreciendo algunos cambios en la circulación atmosférica regional. En caso de que finalmente se diera esta buena noticia, de que se acerque este sistema frontal, pudiera llegar finalmente a la península de Yucatán, tendríamos un incremento en la posibilidad de lluvias, aunque aún faltan varios días para poder confirmar esta buena noticia, de una posible tregua a esta sofocante oleada de calor, que por lo menos esta semana predominará a ver qué ocurre la próxima semana. Vamos ahora al territorio de la información local para conocer lo que hoy en Yucatán es noticia. En el primer trimestre de este año, los yucatecos residentes en el extranjero han enviado a la entidad yucateca un total de 104.5 millones de dólares en remesas, una cantidad superior a la recibida en el mismo periodo del año anterior, que fue de 98.7 millones de dólares, lo que representa un incremento del 5.9%. Según datos del Banco de México, durante el año pasado, en 2023, Yucatán recibió un total de 434.3 millones de dólares en remesas. Esta es la mayor cantidad de dinero proveniente de los Estados Unidos. En el desglose del Banco de México por municipios, se observa que Mérida, la capital yucateca, es el que ha recibido la mayor cantidad de remesas por un total de 35.7 millones de dólares. Le siguen el municipio de Oscuscap con 21.9 millones, Tecash con 11.4 millones de dólares, Tikul con 7.7 y Peto con 4.6 millones de dólares recibidos en remesas. Vamos a otros escenarios de la noticia. Vamos al territorio de la información internacional. Hamas acepta una propuesta de un alto al fuego en Gaza. Israel la está todavía analizando. La propuesta es aplicar un cese de hostilidad de 40 días con posibilidad de prórroga, así como la retirada de las fuerzas israelíes hacia el este de la Franca y lejos de la zona densamente poblada. La información que circula a nivel internacional en torno a esta posible tregua se da a conocer en torno a esta propuesta presentada por Egipto y Catar, que contempla el regreso de los desplazados a sus hogares. Desde el primer día de esta llamada tregua, Hamas estaría liberando tres rehenes cada tres días, mientras que Israel estaría sacando de la cárcel al número correspondiente de prisioneros palestinos, una cifra todavía por acordarse. La segunda fase de este acuerdo de una tregua a la guerra incluye un cese permanente de las operaciones militares de Israel en Gaza. Así que finalmente el tema todavía está en la mesa y en análisis. Historia de la Noticia Nacional El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que es de sabios cambiar de opinión y esto lo dijo respecto a este creciente rol que ha tenido el Ejército mexicano en tareas más allá del tema de la seguridad pública y el aumento de su presupuesto durante todo este gobierno del presidente López Obrador. El mandatario una vez más comentó y negó haber prometido devolver regresar al Ejército a sus cuarteles lo anterior tras ser cuestionado sobre las funciones que el día de hoy llevan a cabo los elementos del Ejército mexicano que han estado sin aprobación del Congreso en otros rubros como el tema del Tren Maya, la leolínea mexicana y ampliaciones de la presencia militar en todo el territorio mexicano. López Obrador asegura que hoy las Fuerzas Armadas de México han gastado casi el 30% más de su asignación presupuestaria original como se han finalmente utilizado estos recursos para proyectos emblemáticos del gobierno federal como insisto, el tema del Tren Maya y el nuevo Ario Cuarto. Damas y caballeros, esas serían las noticias más importantes que esta mañana le puedo compartir. Y el decreto de hoy martes, mantén tu cara hacia la luz del sol y no verás la sombra. Soy Antonio García y como cada mañana, gracias por dar esta oportunidad de informarles saludarles y sobre todo mantener abierta esta comunicación en las redes sociales. Llegamos a martes, ánimo, buenos días.